Con este programa, la verdad es que yo he visto grandes cambios en mi estilo de liderazgo, la manera en que me comunico con los demás. Un cambio fundamental que yo tuve durante este proceso es que en el pasado, yo siento que yo fui muy radical y defendía mucho mis puntos de vista. Y aunque lo sigo haciendo, creo que ahora lo hago de una manera más inteligente. ¿Por qué? Porque entendí que yo no soy responsable de las acciones ni de las decisiones de los demás y no puedo cambiarlo. Entonces, eso me ayudó de verdad a entender mucho mejor las conductas de los demás, a mejorar mi relación con ellos y aportar realmente cosas positivas en estas situaciones. Entonces, ese es un gran cambio que yo vi en mi proceso de coaching. Los logros que yo he obtenido a través de estos cambios es que mi relación con las personas, con mis compañeros, con los equipos naturales de trabajo, ha mejorado enormemente. He logrado facilitar ese contacto, esa comunicación, que la gente confíe más en mí y en mis opiniones. Y eso, la verdad, me ha llevado a mejorar mucho en mi desempeño, en nuestros logros, ¿verdad? La gente escucha con mayor facilidad mis propuestas, lo que mi departamento hace y genera. Creo que he ganado también respeto. Ese es un tema muy importante para mí. He ganado respeto de mis compañeros y de la gente en general. El programa lo recomiendo muchísimo. La verdad que a mí me ayudó mucho este programa, trabajar con Vanessa en esa dinámica. Me ayudó a entender muchas cosas, grandes cosas. Y de verdad que abrió mi mente en muchos sentidos y pues estoy muy agradecida. La verdad que sí lo recomiendo ampliamente. Está enfocado a desarrollarte, a que mejores, ¿verdad? Es un proceso muy, muy bueno. Yo sí lo recomiendo ampliamente. Yo sí lo recomiendo ampliamente. Yo sí lo recomiendo ampliamente.